Hola, desde este medio les quiero invitar al taller de iniciación de radio que próximos días vamos a desarrollar en Las Palmas de Gran Canaria y que va destinado especialmente a la gente joven. Es un taller de radio en el que vamos a tratar las dos vertientes de la radio. Por un lado el aspecto de locución, programación, redacción y por otro lado el aspecto técnico, el aspecto que tiene que ver con la mesa de mezcla, la mesa de sonido, con los potenciómetros, como hacer fundidos, como ponerle música a una cuña publicitaria. Es decir, vamos a trabajar la locución, no solo de radio, locución también por si estás interesado en mejorar tus capacidades de comunicación a la hora de subir un vídeo a Youtube al que le quieres poner la voz, pues bueno, vamos a trabajar mucho la dicción, la vocalización, la entonación. Cómo ponernos delante de un micrófono, a veces nos da miedo, el micrófono suele imponer, pues bueno, vamos a aprender a perderle el miedo al micrófono y también vamos a ver todos los términos que tienen que ver con la radio, el lenguaje radiofónico, palabras que se usan específicamente en el mundo de la radio. A nivel de redacción veremos la entrevista, el boletín de noticias, las cuñas publicitarias, cómo se hace un magazine, a nivel técnico, el manejo de software de edición de audio, software de emisión también de audio, desde el cual nosotros simplemente con un ordenador y una conexión a internet podremos emitir, podremos tener una emisora online en internet. Yo les aconsejo que se vengan, bueno, les invito a que se vengan porque va a ser un taller eminentemente práctico, vamos a tener teoría, poca teoría y vamos sobre todo a hacer radio y a disfrutar la radio.